Hoy, hoy te explico hoy, cuánto me faltas en mi vida amor Te informo que, que sigo a tus pies, y cuánto anhelo que estés junto a mí No sé cómo sacarte de mi vida, no hay yo cómo hacer para no pensar en usted Ya lo he intentado, millón de veces, pero que inútil es, pero que inútil es No sé cómo sacarte de mi vida, no hay yo cómo hacer para no pensar en usted Ya lo he intentado, millón de veces, pero que inútil es Pero que inútil es Yo no encuentro sentido a que nos evitemos, si hay tantos que quisieran tener lo que tenemos Si pudiera, te juro, volvería a escogerte, daría lo que fuera para no perderte Tú tienes todo eso que a mí me arrebata, el olor de tu piel, tus ojos, color miel, te deratan Yo sigo extrañándote, y yo sigo aquí deseándote mujer Pero es difícil comprender, que ya te me fuiste para no volver Y qué pasan los meses, y todo es igual, y siento como si hubiera sido ayer No sé cómo sacarte de mi vida, no hay yo cómo hacer para no pensar en usted Ya lo he intentado millón de veces, ya lo he intentado millón de veces Pero que inútil es Dímelo Juancho, Remo, Cacita, Marc, Hernández Un landing Uber En disappointed Inquisitivo